No señorita, es que en este viaje no te montas mas Ay que fue lo que te paso, dime para que me andas llamando Tu amor me abandono, anoche yo te pillé en un carro Y ahora que estas aburrida y arrepentida quieres volver Mira mejor que vas a hacer con esa vida, piensalo bien Si yo te daba, te daba todo, te daba todo mujer Pero creiste que tu le ibas a pasar mas chévere con el Ta de chercha tu, si crees que voy a volver Dime que te piensas tu, suerte que te vaya bien Ta de chercha tu, si crees que voy a volver Dime que te piensas tu, suerte que te vaya bien Y que volvamos, tu no estas mi tibia Cuando es bien sabroso, como otra mujer que viene Ta de chercha tu, si crees que voy a volver Dime que te piensas tu, suerte que te vaya bien Pero bien, bien Oye lo Samuel, lo que dejo el rey San, San, San Juan Ramírez Oye, ay ve manito Oye, oye, mas pesante maño Ricardo Martínez, Miguel Mendoza Oye Mora, que trío, mis hermanos, mis hermanos Gemma Sandrín, mi hermana del alma Y mi mamá, David Troya Mi reina Oye Dime que te sucedió, si te la pasabas festejando A ti nunca te dolió, y ahora que vas a venir llorando Con tu carita de llanto sueñas que yo ahora voy a volver Y me da pena contigo, pero eso nunca va a suceder Así de fácil, así de chévere, todo bajando que bien Después que hiciste lo que quisiste, vas a buscarme otra vez Ahí estas de chercha tu, si crees que voy a volver Dime que te piensas tu, suerte que te vaya bien Ahí estas de chercha tu, si crees que voy a volver Dime que te piensas tu, suerte que te vaya bien Y que volvamos, tu no estas ni tibia Yo ando bien sabroso, con otra mujer Que bien fiesta de chercha tu, si crees que voy a volver Dime que te piensas tu, suerte que te vaya bien Y ahí levantamos al camoralismo ¡Jundinque! ¡Suena bonita!